Hola, muy buenas a todos chavales y bienvenidos de nuevo al canal Hoy vamos con el especial 10.000 suscriptores Somos, o sea, todos son suscriptores, ¿vale? Sois gente que me veis Así que, como no, teníamos que empezar con un timo con exhaust y prender Vamos a ver qué tal sale O sea, voy a intentar liársela por todos lados ¡No! ¡Ay, la virgen! ¡Ay, la virgen! ¡Oh, yes! ¡Eh, qué es esto! ¡Vamos a por el...! ¡Pero qué hijos de puta, chaval! ¡Pero qué sinvergüenzas, loco! ¡Pero qué sinvergüenzas! En este, en este, en este Aquí viene ¡A por él! ¡A por él! ¡Bukake! ¡Bukake! ¡Vendetta! ¡Vendetta! ¡Pipire, pire, 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 pire! ¡Adelante, loco! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Esto está ganado! ¡Esto está ganadísimo! ¡Que podemos, eh! ¡Les baiteamos! ¿Podemos? ¡Adelante! ¡Adelante, loco! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Eh, por favor! ¡Por qué es esto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ven aquí! ¡Vale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Por favor, dejadme! ¡No te crees, tío! ¡Loco! ¡No me dejas, tío! ¡Oh! ¡No puedo! ¡Loco! ¡Dejadme! ¿Qué es esto? Sinverguntas ¡Allá va! ¡Allá va, loco! ¡Let's go, eh! ¡Let's go, eh! ¡Vaya! ¡Nos lo comemos todo, papi! ¡Madre mía! Si es que estoy rotísimo, tío ¡Allá que voy! Con mi sumo ¡Estamosísimo, loco! ¡No puedes enfrentarte al poder de un timo! A la segunda partida ¡Let's go! Vale, somos Singed Support y Garen Bot ¿Vale? No me estoy piqueando cosas normales ¿Vale? Quiero... Quiero trolear un poco ¿Vale? Así que Vamos a hacer Katanga, tío No, 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 no ¡Ay, no, no, no! ¡Ah! 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 ¡Look at the top of his head! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! vamos 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 el fast and furious loco el fast and furious el fast and calvo que es esto me han vendido me han vendido loco aquí va a venir alguien loco estoy segurísimo estoy segurísimo no 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 ver aquí chula venite yu es que es esto ahí va que trayectoria loco loco el rebufo no era broma era broma que no que no es broma loco vente 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 loco vale o sea yo voy a ir para allá el turbo metemos el turbo metemos el turbo loco falta en calvos tío calvos y furiosos tío calvos y furiosos loco calvos y furiosos este personaje es increíble oh oh shit oh shit me voy no vaya vaya tío mirad chavales mirad mirad chavales habéis visto oh oh shit que veo que es esto el balancín el balancín el balancín turco el balancín turco oh oh vale 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 let's go let's go venga a tu puta casa loco a tu puta casa vámonos vámonos a por el no madre madre la penta empieza ahí o no ganamos ganamos la partida surrender surrender loco surrender oh my god oh my fucking god oh my fucking god oh my fucking fucking god no get the camera money money oh my god oh my god no no body not me oh no no an Cuid do